Tengo 26 años, pero ya hace 5 años yo vivo solo Vivir completamente solo te vuelve una señora Y yo ya sé distinguir el pedigil y el culantro Yo soy una señora No me dejas mentir, yo soy una colega Yo me aso, si me pierden, el tupper que no derrama Yo vi uno de esos tupper que tienen el jefe en la tapa ¡Se me paga, cabrón! ¡No va a derramar ahí! Yo también me fui a un matrimonio Y me quería llevar los cientos de mesa, no sé por qué Soy tan señora Que ya empecé a hablar con la gente en la cola Estoy en la cola y no sé por qué Mi mano la pongo así Ay, no avanza Acá no va a ser guía, salió otra ¡Avanza, pues oye! ¡Avanza, oye! Ay, tú sabes a qué hora de ir Dios mío, la novela es la comida de los chicos Por Dios Y es una cola, pero es una discoteca ¡Qué complicada esa señora!